hola mis hermosas bienvenidas a mi canal mi nombre es mayeline para todas las nuevas que han estado llegando el día de hoy les traigo un vídeo de limpieza y también vamos a estar abriendo mi nueva mesa las chicas que me siguen en instagram vieron que subí una historia que estuve vendiendo mis mesas que ya estaban bastante maltratadas y viejitas así que decidí cambiarlas y comprar unas que también son económicas para que me estén acompañando por un tiempecito ustedes saben que tengo un niño pequeño ahí estuve recogiendo un poco lo que son los juegos que tiene por ahí regado no había mucho que recoger la verdad lo que sí que la sala está bastante sucia porque estuve abriendo mi árbol entonces como él juega aquí mueve el árbol pues va soltando un poco de lo que es la nieve que trae aquí les muestro cómo llegó mi mesa también pedí una para la esquina pero ésta llegó primero y entonces la estuvimos armando fuera de cámara pero básicamente las dos son de vidrio y en la parte de abajo son cromadas en ese estilo que tienen como pueden ver aquí las patitas de mis muebles aquí les muestro cómo es el diseño de la mesa y voy a estar abriendo la caja para entonces empezar a armarla que por cierto es bastante fácil de hacerlo pero sin antes no podemos dejar por fuera a mi amigo el hombre araña que anda por ahí siempre queriendo participar en todo y pues bueno hay que dejar los que participen para que no se sientan excluidos aquí están todas las piezas y las voy a estar sacando para empezar a armar como todo trae sus instrucciones pero es lo último que uno mira así que voy a empezar a sacar todo primero para entonces poder ver de qué manera es que van miren aquí las piernitas del hombre araña y también a mi hija menor que me está colaborando con armar esta mesa porque el vidrio que trae es grande y para ponerlo ella va a tener que ayudarme para que a mí no se me caiga y se venga a quebrar esta mesa a mí me encantó me encanta el diseño lo único que no me gustó de ella es el tope o sea el vidrio que trae en la parte de arriba yo pensé que era mucho más fuerte por lo menos parecido al que tengo en el comedor que es grueso este es muy sencillo y si la verdad me da miedo que se vaya a quebrar pronto porque hasta mí que estuve limpiando y decorando cuando se me caía algo sentí que sonaba como si se fuera a romper entonces si eso sucede bueno pues tendré que comprar un vidrio un poco más grueso y colocárselo yo misma ahí estuve haciendo la medida de cuánto espacio me quedaba y me fue perfecta yo la quería así redonda por cierto para tener más espacio en la sala la mesa es grande pero en la parte de atrás donde está el árbol y en la parte de delante me queda más espacio que con la que tenía anteriormente que era rectangular ahora voy a pasar a quitar un poco del polvo que hay y también a limpiar lo que son las persianas voy a estar quitando estas cortinas y voy a colocar las que voy a utilizar para navidad que también van a ser blancas pero son más gruesas y tienen unos destellos de brillo muy bonitos las pongo más gruesas para esta temporada para esta época porque esta casa es muy fría y éstas me ayudan especialmente en las ventanas a controlar un poco el aire que pueda entrar desde afuera porque no sé por dónde está entrando el frío pero esta casa es bastante fría y aquí está la mesa que me pedí de la esquina ahorita no se las mostré pero aquí la pueden ver es prácticamente el mismo diseño es supuestamente la que venían con la mesa no tienen la misma forma de los cuadritos pero es el mismo formato con todo el material como cromado y lo que es el vidrio y esa también tiene un espejo ésta sólo tiene el vidrio en la parte de arriba voy a estar pasando la aspiradora en los muebles que se llenaron de polvo y voy a estar aspirando mi alfombra para las chicas que siempre me preguntan por mis muebles pues estos yo lo compré en una mueblería local por unas revistas y no les puedo estar dejando el enlace porque la verdad es que no los he encontrado en ningún lugar pero siempre trato de dejarle los enlaces de algunas de las cositas que yo tengo como esta aspiradora y algunas otras cosas siempre pueden ir a la cajita de descripción a ver los enlaces que les dejo si les interesa algún enlace de las mesas se los voy a estar dejando después que me lo pidan porque el que le puedo dejar es de amazon y yo no las estuve comprando en amazon estuve comprando en otra compañía y de esa no le voy a dejar la información ya que siento que no son confiables porque ellos nunca me mandaron el correo donde me confirmaban la orden y tampoco me enviaron el correo con los detalles del envío para yo ver por dónde venía la mesa y qué pasaba con el artículo que yo pedí así que ese enlace no se los voy a estar dejando porque no los recomiendo pero ustedes saben que amazon es más confiable y cualquier cosa que le pase a su producto por lo regular ellos te devuelven tu dinero si tú haces una devolución o te puedes comunicar con ellos con cualquier inconveniente que tengas con tu pedido voy a estar pasando la aspiradora en la alfombra que por cierto si ven como que estoy lenta pasándola no es porque esté pasando eso sino que se me rompió una de las rueditas y está muy dura para pasarla por esta alfombra que es un poco gruesa se me hace un poco difícil esta aspiradora es una de las que mejores me ha salido porque he tenido muchas pero esta es súper buena ese sucio que ven ahí no es sólo de la sala yo estuve pasando la aspiradora también en toda la parte de arriba de la casa y se me rompió la rueda porque la verdad es que se le da bastante uso a esta aspiradora tengo que comunicarme con la compañía para que ellos me estén mandando el reemplazo ya sea de la parte de abajo o las rueditas aquí ya que termine de limpiar todo pues voy a empezar a decorar un poquito nada más sólo voy a colocar estos cojines que ya yo se los mostré en vídeos anteriores que son de la tienda si gallery y en mi mesa de centro sólo voy a colocar algunas cositas pero las que voy a poner son navideñas porque ya en mi casa se respira este ambiente navideño tan rico porque como saben estuve montando los arbolitos todavía no los he decorado estoy casi en eso ya pero no quise dejar la mesa así como solita y triste quise terminar este vídeo por lo menos dándole un toquecito navideño para que el día que vaya a decorar mis árboles pues se sienta ese ambiente tan rico en esta ocasión voy a estar utilizando dos bases o dos jarrones que parecen como el hermano mayor y el hermano menor son muy parecidos y ya que los tengo dije bueno pues vamos a darle uso a ellos dos juntitos y voy a estar poniéndole algunas ramitas también lo voy a acompañar con una base que estuve comprando hace un par de semanas en burlington era dorada y la estuve pintando en plateado porque el dorado que traía era muy fuerte y ese color no me gusta tanto entonces voy a estar acompañándolo con eso espero que les haya gustado este vídeo que me hayan acompañado hasta el final si te gustó por favor regálame un like compártelo con tus amigos y en tus redes sociales y si no te has suscrito al canal te invito a que te suscribas nos vemos en otro videíto mis amores bye bye chau 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 Fa-la-la-la-la-la-la-la Done we now our gay apparel Fa-la-la-la-la-la-la-la Troll the ancient yuletide carol Fa-la-la-la-la-la-la-la-la Fast away the old year passes Fa-la-la-la-la-la-la-la-la Hail the new year lads and lasses Fa-la-la-la-la-la-la-la-la Sing we joyous all together Fa-la-la-la-la-la-la-la-la Heedless of the wind and weather Fa-la-la-la-la-la-la-la-la Deck the halls with boughs of holly Fa-la-la-la-la-la-la-la-la Tease the season to be jolly Fa-la-la-la-la-la-la-la-la Done we now our gay apparel Fa-la-la-la-la-la-la-la-la Troll the ancient yuletide carol Fa-la-la-la-la-la-la-la Fa-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la CC por Antarctica Films Argentina